Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña La arquitectura negra y el fin, paseando por Molina Guadalajara al día, pastranazo, queja y tendilla El tajo, el enar y el tajuña, que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día, jueves 26 de noviembre Lo que quiere decir que poco a poco vamos alcanzando además este último fin de semana de noviembre Ya nos despedimos y dentro de nada en un mes están ya encima esas fechas navideñas Hoy retomamos esa sección de cultura tradicional, como siempre con José Antonio Alonso Que hoy nos va a descubrir todas las particularidades que tiene un cuerno Todos los usos que puede tener de las distintas formas en las que lo utilizaban antiguamente Y cómo ha llegado hasta nuestros días Y después veremos una bonita exposición que han montado los alumnos de la Escuela de Arte de aquí de Guadalajara Con motivo del 25 aniversario del Tenorio Mendozino Así que estos son los temas que ocupan el día de hoy Este es Guadalajara al día y comenzamos Bueno pues de nuevo tenemos esa sección que tanto nos gusta En la que podemos aprender por qué somos lo que somos hasta ahora Y eso es volviendo a la vista atrás y aprendiendo de la cultura tradicional Algo que ha dado significado a mucho del folclore y las tradiciones que tenemos en la actualidad Nos acompaña ya José Antonio Alonso, técnico en cultura tradicional de la Diputación de Guadalajara Buenas tardes Hola Además de muchísimas otras cosas más Y hoy nos ven a hablar del cuerno Pero el cuerno en muchas variedades Porque tenía tantas formas de ser utilizado Y sobre todo, por así decirlo, quien tenía más contacto directo claramente con estos cuernos Solían ser los pastores, ¿no? Eran los que tenían el ganado Lógicamente, sí Tenían acceso a ellos y además sabían cómo manejarlo, conocían las técnicas Y les sacaban bastante utilidad, ¿no? Porque aquí tenemos por ejemplo un cuerno para llamar a dula La dula era una especie de turno que corrían entre los pastores Pues para sacar el ganado, las cabras, las ovejas Por ejemplo, pues imagínate que estamos en un pueblo que tenemos entre cuatro pastores Diez cabras, o sea, entre cuatro Diez cabras cada uno Con lo cual, pues serían un total diez por cuatro Cuarenta Bueno, no se las cuentas El caso es que en vez de estar todos los días, pues si nos vamos turnando Pues trabajaremos bastante menos, ¿no? Entonces para llamarlos, para llamar al ganado por la mañana, pues tocaban el cuerno Imaginar este sonido, claro, a campo abierto Esto era, pues, el ganado sabía que esta llamada para ellos era, pues, que tenían que volver Una quedada, que diríamos, una quedada de ovejas, ¿no? Y, pero vamos, aparte de esto, tenía otras utilidades Porque ellos normalmente lo llevaban consigo Y cuando se encontraban, por ejemplo, ante algún peligro O para comunicarse, pues también utilizaban el cuerno Cuando venía, por ejemplo, el lobo, que era el enemigo principal que tenían Sí, o como ellos estaban en distintos puntos del campo, ¿no? En algún momento, si ni alguno necesitaba ayuda, eso era una forma rápida de pedir emergencia ¿A qué animal pertenece ese cuerno? Esto es de un toro Pero, vamos, los había más pequeños, ¿no? Este, por ejemplo, que tenemos aquí, que ahora hablaremos de él Pero este es un poquito más pequeño Lo que desconocemos exactamente es si había algún tipo de mensaje Algún tipo de significante que les permitiera tener algún tipo de código, ¿no? Sabemos que les servía para comunicarse, pero, y para cosas concretas, como he dicho Pero exactamente este detallito de decir, bueno, cada vez que daban tres toques Sabían que ahí no hemos tenido la suerte de entrar Seguramente sí que sería así, ellos sabrían cómo entenderse También, además, lo utilizaban como recipientes en algunas ocasiones Claro, claro Creo que... Tenemos alguna imagen Tenemos alguna imagen, pero, vamos, imagínate esto puesto así Pues rápidamente te da con que, cerrando esta parte de aquí Pues puedes contener cosas muy diversas, ¿no? Porque servía, por ejemplo, pues para guardar Bueno, ahí estamos viendo una imagen preciosa Eso es fíjate qué trabajo, ¿eh? De una colobra de tor del rábano, sí Eso se hacía normalmente a punta de navaja Pero, vamos, además, mira, ese motivo de la sirena de la mar De las cruces, de las custodias, de las vírgenes, en fin Había algunos motivos que se repetían continuamente Y eso realmente eran los pastores en muchas horas de campo Los que navaja en mano se encargaban de hacer estas obras de arte, ¿no? Tenían mucho tiempo Porque estaban continuamente allí Y necesitaban entretenerse Y ahí, además, hay una tradición, ¿sabes? Porque tú fíjate, estas sirenas ¿De dónde sacarían las sirenas, no? Ese elemento tan mítico y tan lejano A la tradición de nuestra tierra, ¿no? También lo utilizaban para llevar la piedra de afilar Claro, claro Cuando cortaban con la guadaña o dayo, que le llaman en algunos pueblos, ¿no? La hierba, pues, como normalmente chocaba con piedras Pues, continuamente, se dañaba y había que repararla Y, bueno, pues, esto lo llevaban en la cintura Bueno, este es un poco grande para llevarlo para la cintura Y ahí guardaban la piedra de afilar También llevaban la pez para marcar el ganado Incluso a veces la sal O sea, es decir, que era también un utensilio habitual para estos pastores Y para beber, por ejemplo, para beber agua Había por ahí una figurita que Si tú le haces un... esto está cerrado Y aquí le haces un orificio Pues esto lo metes en la fuente Y tapas aquí Y ahí no tiene nada más que soltarlo Y beber tranquilamente Víjate que invento Y además un material muy resistente Como estamos viendo que es el cuerno También lo han utilizado en algunas botargas, ¿no? Como la de Majal Rayo ¿Cómo lo utilizaban? Sí Y lo siguen utilizando Los botargas de Majal Rayo creo que llevan una especie de gachas Para dárselo a los que se duermen en misa, ¿no? Para frotarles por la cara a los que se duermen en misa Y lo llevan metido en los cuernos En los cuernos, sí Porque, o sea, es autoensilio Pero luego es verdad que hemos visto en muchas botargas Los cuernos como de forma habitual Sobre todo a la hora de representar el carnaval, ¿no? El diablo, el demonio Los cuernos se han utilizado muchos también a la hora de Pues eso, de las indumentarias festivas Sí, estaríamos hablando más bien de personajes carnavalescos, ¿no? Los vaquillones famosos, vaquillas, toros de carnaval, etcétera Porque tienen muchos nombres, ¿no? Pero todos estos pues llevan una especie de... Bueno, llevan en unas amugas Llevan dos cuernos para imitar al toro Forma parte de su indumentaria, claro Hemos visto cómo sonaba ese cuerno Y cómo lo utilizaban los pastores Pero ahora lo vamos a ver además En una forma de instrumento mucho más elaborado aún ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto es un albogue que ha reconstruido Paíno, que es uno de los De los reconstructores de instrumentos más conocidos de toda España Y lo ha hecho sobre un modelo de Peñalba de la Sierra Este instrumento ya sabemos que, bueno Fíjate el nombre, albogue, ya no se está hablando de su origen árabe Y albogue quiere decir precisamente el cuerno Albuc es el cuerno en castellano O sea que el nombre hace referencia Es de la familia de la alboca vasca Y bueno, sabemos aquí en Guadalajara Hemos encontrado cuatro o cinco ejemplares Este es el más curioso porque lleva una especie de culebra O de serpiente que acaba ahí en la cabeza No sé si, claro, la gente no lo podrá ver Pero es curiosísimo, es una reconstrucción maravillosa Es un instrumento de lengüeta simple Es una cañita que se lee con la navaja Se le hace un corte y suena O por lo menos Ha sonado Ha sonado bien y además Más o menos ¿Cuáles son los materiales realmente que se han utilizado para este instrumento? Pues aparte del cuerno tenemos la caña Y normalmente se utilizaban maderas duras De frutales, de nogal también Yo creo que el original es de nogal Pero vamos, en este caso Aunque parece de nogal porque está oscurecido Pero yo creo que es más bien, creo que es de roble en este caso ¿Quién utilizaba este instrumento? Pues los pastores Los pastores que por cierto eran auténticos expertos Y bueno, cuando hablamos de patrimonio Digo, hablamos porque ya el lenguaje Incluso de la legislación vigente Pues ya se contempla que la cultura popular es también patrimonio Y bueno, no se habla en vano Fíjate que esta gente controlaba la respiración circular Que es una técnica bastante complicada Se utiliza para tocar algunos instrumentos de viento Y ellos lo conocían Es decir, que eso de pastores ignorantes Bueno, habría de todo Pero que había gente muy inteligente Que controlaba técnicas Que son bastante complicadas Y creo que esto puede Servirnos para valorar los conocimientos Y las destrezas que esta gente conocía Además estamos hablando Pues eso, que la mayoría de las ocasiones Quien más utilizaba el cuerno Eran los pastores Normalmente hemos visto que ese era de toro ¿De qué más animales solían obtener los cuernos? Pues por ejemplo de cabra también Los cuernos de cabra Aquí en el Museo de Guadalajara Hay un ejemplar De un pueblo de la sierra Había una persona por ahí Por la zona de Majalrayo Que le llamaban Pedro El Chiflos Porque hacía Chiflos Chiflos es otra de las De las múltiples denominaciones Que reciben los instrumentos de viento Aquí en Guadalajara Y en aquella zona Pues se construían estos instrumentos Y ya te digo que este es de cabra Hablamos del Museo de Guadalajara Pero la mayor parte de los instrumentos Que están viendo Todos esos que salen con las etiquetitas Pues están expuestos en la posada del cordón De la Diputación de Guadalajara O sea que aquí realmente hemos hecho Un breve, muy breve resumen Que lo que queríamos era mostrar Todas las utilidades que tiene un cuerno Un elemento que realmente Ya una vez desechados Los pastores sabían aprovechar Tanto para recipiente como para instrumento Para su ocio También como para sus necesidades Y que si quieren saber más Evidentemente pues en Atienza Está la Casa del Cordón Donde pueden ver además explicado Todos estos instrumentos Y los usos de las cornamentas Muchas gracias José Antonio Alonso Como siempre por seguir aprendiendo Un poquito más Acerca de nuestros orígenes Y de la cultura tradicional De nuestra provincia Un placer Bueno pues vamos a ver Cómo nos convocan Desde el Banco de Alimentos A la gran recogida Que va a tener lugar Este fin de semana Es el tercer año Que se organiza La gran recogida La campaña a nivel nacional Del Banco de Alimentos En la que grandes supermercados Colaboran para que todos Donemos algo Por muy poco que sea Y echemos una mano Para que todos tengan cubiertas Sus necesidades mínimas Guadalajara Guadalajara es muy pequeña Hay las tiendas pequeñitas de día A pesar de que nos faltan voluntarios Entonces vamos a cubrir Todos los mercadones De que hay aquí en Guadalajara Más el de Alovera Azuqueca Cabanillas El Casar Y Carrefour en Casar Y luego los de aquí De Guadalajara Igual Pues tenemos Todos los mercadones De Guadalajara Tenemos Supersol Tenemos Los Lidl Los de aquí De Azuqueca Y tenemos Eroski Y el Corte Inglés Este es el despliegue Que se va a hacer en Guadalajara Y aunque ya hay Más de 50 voluntarios Apuntados Se necesitan más Como mínimo Otros 20 Necesitamos Como unos 70 voluntarios Tenemos el Casar Por la mañana Mercadona Que lo tenemos vacío Tenemos Carrefour Que lo tenemos vacío Tenemos Alovera Y Azuqueca Que nos faltan Voluntarios Entonces Para que la recogida Salga bien Y podamos Bueno pues Valga la redundancia Recoger el mayor número De alimentos Nos falta un voluntario Tan solo hay que ser Mayor de edad Y hay que cubrir Los puestos De Alovera Azuqueca Y El Casar Que es donde falta gente Desde el banco Explican Que lo ideal Es que dos personas Cubran dos turnos Uno de 9 de la mañana A 3 de la tarde Y otro de 3 de la tarde A 9 de la noche ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo Son personas Mayores de edad Y que bueno Que se pongan en contacto Con el banco De alimentos Que es Banco De Guadalajara Arroba Jomel Punto com O el teléfono Mío Directamente Que es 609 11 5307 En cualquier momento En cualquier hora Nosotros les atendemos Carmen Hombrados Recuerda Que toda ayuda Es bien recibida Porque hay que cubrir Las necesidades Y las demandas O sea Yo solamente pido Que si dejan Un kilo Un litro de leche Un kilo De azúcar Un kilo De arroz O de De una caja De galletas Colacao Que para ellos A lo mejor Es poco En la cesta De la compra Pero sin embargo Para el banco Es mucho Porque kilo a kilo Hace que las familias Las tengamos atendidas El año pasado Se recogieron 55.000 kilos En Guadalajara Y este año Se espera Poder superarlo Ya lo saben La gran recogida Es este viernes Y este sábado 27 y 28 De noviembre Bueno pues Terminamos nuestro programa Lo hacemos con una Preciosa exposición Que han organizado Desde gentes De Guadalajara Y en colaboración Con los alumnos De la Escuela de Arte De la Capital Una exposición Que nos cuenta La trayectoria Del tenorio mendocino Y es que así Celebran el 25 aniversario La trayectoria La trayectoria La trayectoria Con motivo Del 25 aniversario Del tenorio mendocino Han querido Homenajearla Además por todo lo alto Y aquí podemos ver Una exposición Que representa Pues lo que nos ha querido Contar a lo largo De 25 años Nos acompaña Juan Ailagas Y cuál es el motivo Un poco De haber hecho Esta exposición De ubicarla En la sede De la Cámara de Comercio Y qué es Lo que habéis querido Representar Pues bueno La idea nuestra En principio Cuando empezamos A plantear Los actos Del 25 aniversario Era hacer una exposición Con todo nuestro patrimonio De vestuario Atrezo De todo lo que tenemos En la asociación En principio Pues no sabíamos Cómo plantear la exposición Hace unos años Hicimos una de trajes Nada más El año pasado Hicimos una de fotografías Pero a alguien Pues se le ocurrió Que la Escuela de Arte De Guadalajara Podría estar interesada En poder hacer Un proyecto Se lo planteamos Desde el primer Del principio Estuvieron muy abiertos A esta idea Y lo que sí Les propusimos Es que tenían que utilizar El material que nosotros Teníamos en propiedad Pero que era libre Lo que ellos pudiesen hacer La Escuela de Arte El segundo curso Del grado superior De diseño e interiorismo Lo plantearon A los alumnos Y presentaron Cuatro proyectos Los alumnos De los cuatro Nosotros elegimos uno Que creíamos que era El que más podía Llamar al público El que más Aunque luego Todos los alumnos De este curso Han participado En el montaje De esta exposición Ya te digo La idea era Que igual que En todos los actos Del 25 aniversario Estamos intentando Que otra gente De Guadalajara Pueda tener cabida Que no seamos siempre Solo a la asociación Los que hacemos el tenorio Y parece que Estamos un poco más cerrados Pues la verdad es que El que haya participado Tanto en otros actos Como en este Y sobre todo en este Que hemos seguido muy de cerca El trabajo que han hecho Los alumnos De segundo curso De la Escuela de Arte Es impresionante Ahora lo vais a ver Porque han trabajado Muchísimo tanto A priori Para presentar Los proyectos Como luego una vez Realizarlos El hacerlo aquí Como tú dices En la sede De la Cámara de Comercio Pues fue otra idea De estas un poco Rara O un poco Diferente Habitualmente Este no es un sitio Donde se hagan exposiciones Habitualmente Y a alguien Pues también De la asociación Se le ocurrió decir Pues en vez de utilizar Las salas Normales de exposición Que se hacen en Guadalajara Pues vamos a pedir esto Esto es de propiedad privada Y José Luis Aguacil Tuvo la gentileza De cedernos este espacio Y la verdad es que Como veréis Los alumnos Han utilizado el espacio Que no se parece en nada A realmente Cuando está vacío Esto Por otro lado La ubicación De esta sede O de este espacio También es importante Está en el centro de Guadalajara En la calle Mayor Y de hecho Pues nos estamos dando cuenta Desde que hemos abierto Que la asistencia al público Es casi masiva ¿Cuál es sobre todo La respuesta del público? Porque creo que es una oportunidad De ver el tenorio No de esa forma efímera En la que solo podemos disfrutarlo Por vergüenza Dos días al año Sino que pueden imaginarse Las escenas ¿Verdad? Además Todas al completo En esta exposición Que se ha creado Para celebrar este 25 aniversario Sí Ahora Te lo contarán los alumnos Pero la idea de ellos Ha sido Que la gente A través de los trajes Las imágenes Las ideas Que ellos han tenido Pueda imaginarse Lo que es el tenorio Es verdad Que para entender esto Hay que saber un poquito De qué va el tenorio mendocino Porque claro Veréis que hay trajes De la época de los Mendoza Pero por ejemplo Aquí en esta misma escena Que se representa el carnaval Que es donde empieza el tenorio Que después empieza La hostería de Laurel Pues vemos todas las máscaras Que nosotros tenemos Todo el vestuario Y yo creo que lo que ellos Han intentado Ha sido Que la gente pueda ver A través de esto Lo que es el tenorio Y una representación del tenorio ¿Cómo están resultando Todos estos actos Que estáis haciendo De conmemoración del tenorio Los que ya han tenido lugar Y sobre todo Los que todavía Os quedan pendientes ¿Cuál está siendo Sobre todo la respuesta Por parte del público? El público Igual que decimos siempre Que en las representaciones Del tenorio mendocino Es excelente El público lo asume Como suyo el tenorio Esto El 25 aniversario De los actos Creemos que también Lo están asumiendo Como suyo Porque hasta ahora Tanto los actos Que hemos realizado En el teatro moderno Como la presentación del libro Como esta exposición Y como tú bien decías Pues nos quedan Tres actos Importantes El día 18 de noviembre Vamos a hacer En el teatro moderno La lectura popular Con 35 personas De gente de Guadalajara El día 27 En el colegio San José Van a actuar Todos los grupos musicales Que han actuado En el tenorio Y el día 12 Pues otra propuesta Un poco difícil Que es que Siete institutos De Guadalajara Y alrededores De Marchamalo Y Azuqueca Y Brihuega Nos van a representar Siete escenas del tenorio En el teatro moderno Hasta ahora La respuesta del público Está siendo impresionante Y la implicación Lo que te decía Ayer por ejemplo Que estuvimos ensayando Una de las partes De la lectura popular La implicación de la gente Que le hemos pedido Su colaboración Para que haga algo Una cosa diferente Que haya más gente De Guadalajara Que pueda participar De momento Está siendo impresionante Sinceramente Cuando esto En el mes de mayo Empezamos a A vergeñarlo No imaginábamos La respuesta del público Y la gente Cómo iba a aceptar Los actores Este 25 aniversario Bueno pues Ahora sí que estamos Propiamente En esta exposición Nos acompañan Dos de los alumnos Que han participado Ahora vamos a ver también Al resto Estamos con Santi Y con Saúl Y ellos van a ser Los que nos van a contar Un poco Qué es lo que habéis querido Transmitir Porque es entrar a esta sala Y vemos claramente El tenorio En cada una de sus escenas Exacto Lo que hemos decidido En este proyecto Era señalar Todas las escenas Más importantes Del tenorio Desde que entráis Hasta hacer todo el recorrido Se ve una por una Como lo veis Se aprecia cada una Cómo lo veis Hecho para montar Cada una de las escenografías En un mismo espacio Porque es una misma ubicación En la que caben Todas las escenografías Y caben las distintas escenas Bueno pues Teníamos un local diáfano Y lo que hemos ido Es repartir poco a poco Cada escena Y hemos ido colocándolas Y nos hemos adecuado Al sitio Saúl Cuánto tiempo se ha llevado Porque verlo así Es muy fácil Se ve Se disfruta Es precioso Pero para vosotros Cuánto tiempo No solo de idear Que también lleva su tiempo Sino luego aquí Mano a mano Cuánto tiempo habéis pasado Sí pues la verdad Que sí que lleva Un buen proceso Y más o menos Para hacer un poco La idea y el proyecto Pues un mes y medio Algo así Y para el montaje Una semanita Y muy estresados todos ¿Cuántos alumnos Habéis participado En total en este montaje? Pues en realidad Las dos clases De la escuela En las que se imparte Este ciclo Que hemos sido Unas 18 personas O algo así Que supone la oportunidad También que os da Pues en este caso Desde Gente de Guadalajara Desde el Tenorio Mendozino De poder sacar Vuestro arte También os hemos visto En el baratón de cuentos Os vemos ahora En esta exposición El hecho de que Hacer unas prácticas De forma directa Y sobre todo Mostrar vuestro trabajo A la población de Guadalajara Pues la verdad Que nos da un poco Nos damos a conocer Que la verdad Que el arte Pienso que es una cosa Que todavía no está Muy Muy Extendida Por lo que es La ciudad de Guadalajara Y aparte Pues también Un poco Se aprende mucho Haciendo Haciendo Estas cosas Entonces creo que Haciendo La forma práctica Del proyecto Es una forma Muy buena Creo De aprender ¿Cuál ha sido Un poco La reacción Del público? Porque supongo Que ya habéis visto Reacciones Comentarios De la gente ¿Qué os han dicho Cuando han visto La exposición ¿Se esperaban algo así? Pues hombre La cara ha sido De sorpresa Y creo que para bien Porque todos Estaban muy contentos Nos han agradecido La exposición Y nada Yo creo que Ha sido Satisfactor Y así ¿Estáis satisfechos Saúl Con el trabajo? Con cómo ha quedado todo Y quién sabe Si a lo mejor A partir de aquí Surgen nuevos trabajos Además también Con el Tenorio Sí La verdad que Viendo el proyecto Y viendo cómo nos ha quedado La verdad que Muy cercano A lo que era Nuestra idea principal Por lo tanto Invitáis a la gente A que venga Que descubra Y que vea un poco Pues lo que han sido También para vosotros Muchas horas de trabajo Imagino Sí, por supuesto Y además De lo que te he dicho antes Que cuando la gente Lo ve Y lo agradece Y le ves la cara De que sí Les ha gustado Pues la verdad Para nosotros Es un premio muy grande Sí Aquí está don Juan Tenorio Y no hay hombre para él Desde la princesa altiva A la que pesca En ruin barca No hay hembra Quien no suscriba Y a cualquier empresa Barca Si el oro Valor es triva Bueno pues esta obra de arte En forma de exposición Aprovechen Que solo la pueden visitar Hasta mañana Es el último día Ha estado todo este mes Ha recibido muchas visitas Y todavía les está esperando A todos vosotros Así que mañana Repetimos Y llegamos al fin de semana Con ese espacio verde Ecologistas en Acción Os acomiará Como siempre Con muchos temas Y nosotros llegaremos Al fin de semana Con vuestros al otro lado Aquí en Guadalajara Allí ¡Gracias! 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 Gracias.